Si Chile aceptó la competencia de la AIA para dirimir el caso Perú-Chile y aceptó la resolución en este aspecto, es algo inaudito, es algo solo político, es algo de un nivel jerárquico de la sociedad chilena, de las autoridades chilenas, digamos así, y no de la población. La población de Chile está ahí cerca de Bolivia, estamos en el encuentro de la COP, estamos en los movimientos sociales, estamos hablando con solo lenguaje de pueblo a pueblo. A nivel de autoridades hay otro nivel de tocar este tema, pero estamos convencidísimos de que la AIA es la instancia competente, que es el organismo internacional que ha dirimido cientos de casos respondidos por todos los países del mundo.